Bueno, vamos a hablar hoy de lo que tenía que ser uno de los dramas de la actual sociedad y es la falta de empatía. Todo el mundo vive a lo suyo y nunca se para a pensar en los demás. Esto lo vimos con el acaparamiento de papel higiénico en aquellos tiempos, hace dos años, en los supermercados, que ¿para qué necesitas 36 rollos? Pero 36 para mí y los demás que se... Y así pasa en todos los ámbitos. Últimamente sigo mucho Twitter, me he abierto una cuenta con mi nombre. Antes gestionaba solo la del periódico, me dijeron que las opiniones mías las separase y me he abierto una cuenta con mi nombre, que os la pasaré por aquí, por si os queréis hacer. Y sigo a un montón de gente de izquierdas. Os digo que yo era de izquierdas, yo era votante de Podemos y ves la cerrazón, la ceguera, la obcecación. Que, por cierto, yo era de los críticos con el PP. O sea, yo en... Se podía decir que yo era troll. Yo era troll. Mira, este me viene bien el título para mi vídeo. Yo era uno de los que más caña daban por Facebook en aquel entonces al gobierno de M. Rajoy. ¿Y qué cambió, en mi parecer? Yo no he cambiado nada. Pero estoy... Mira, hoy mismo, hoy mismo, esta mañana me bloqueé a uno que se llama Panic. Bueno, en el Twitter veréis los rojos, los progresistas, que se identifican claramente. Y los de Podemos ya, pues, ponen el triangulito rojo, algunos no sé qué morado y un puño amarillo. O sea, republicano. La bandera republicana formando con las tres figuras. O sea, esta gente cerrada, cerrada, cerrada de mente. Y soy incapaz, es lo que me he dado cuenta en este mes y medio y pico que llevo en Twitter, es que la gente es incapaz de ver las cosas desde otra perspectiva. Yo soy de izquierdas, yo soy de izquierdas, yo soy de derechas, yo soy de derechas. Intenta razonar con la gente de izquierdas, como intenté... Bueno, la gente de derechas parece que razona más. No sé si será por el nivel intelectual, la cultura, etc. Bueno, que recibían educación en colegios privados y entonces esto ha marcado igual. Pero la gente, que le criticaba yo a uno, digo... Le hizo gracia el otro día. Es que los políticos hacen 20 planes de educación y nunca educan. ¿Por qué no quieren educar? ¿Por qué quieren que la gente sea tonta? Pues para tenernos dominados. O sea, si tú educas al niño tonto, nace aborregado y luego hace cosas... No te voy a decir como unos como otros, no voy a dar ejemplos. Podría hablar del colegio mayor o los de... O sea, que me da igual, monta... Que por cierto, luego alguno no entiende. Esto ya hablaré. He hecho varios vídeos de cosas que no se entienden explicándolas cuando yo las entiendo. Sobre todo cuando las dice gente Asperger. De este canal al final voy a hablar de cómo ve la gente Aspi o cómo entendemos las cosas y el mundo. Ya lo hice el otro día hablando de Elon Musk. ¿Qué os iba a decir hoy? Que he intentado razonar que es imposible con gente que... Bueno, hay gente que es imposible razonar con ello. Son de ideas fijas, ideas fijas. Y le dices... Ha habido 130.000 muertos por la negligencia de que alguien dejó los aeropuertos abiertos, no hizo controles, no hizo nada y entró... Aquello que entró hace dos años. Que no lo ven. Y ante aquella irresponsabilidad, tamaña irresponsabilidad, no confinaron perimetralmente ni Valencia. Primer foco, ¿os acordáis? Aquellos... O sea, vamos a ver un partido de fútbol y por ver un partido de fútbol traemos una enfermedad. Venían ya tres casos del avión. En aquel entonces lo dije yo. ¿Y qué le dijo la circular del equipo de fútbol? Esa gente que venía, presuntamente, podía venir contagiada porque ya había varios casos. Tres detectados, un periodista entre ellos. Es que no sé si fueron 3.000 aficionados o cuánto. Seguir haciendo la vida normal. O sea... A ver, ven te a Asperger. Dice, ¿cómo vas a hacer una vida normal si vienes ya con... O puedes venir con cuarentena, ¿no? Lo lógico hubiese sido poner en cuarentena todas aquellas personas del avión. O todos los aviones que vinieron. Es que no sé si eran 300 aficionados o 3.000. Es que me parece que eran 3.000. Un montón de aficionados del Valencia Club de fútbol que fueron a ver un partido Atalanta-Milán. La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana no se enteraba de nada. No se enteró. Le preguntó a los periodistas. Yo qué sé. Que viajan. O sea... 3.000 aficionados. No me entero. ¿Para qué necesitamos las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas? Pero nada. Luego, ¿qué pasó? Que se centralizó todo. Luego, ahí es que si alguien habla de centralizar, es malo. Ahí es que hay que descentralizar. Bueno, temas políticos y conflictos aparte, vamos a ir a lo que íbamos, al medio de la cuestión. O sea, ¿cómo le puedes decir a una persona que puede venir ya infectada? No sé si puede decir esta palabra aquí en este canal, porque YouTube censura todo. O sea, estamos en una era de libertad de expresión ni de opinión ninguna. Solo vale la opinión una. O sea, ni pluralidad ni nada. Aquí hay una opinión. Y como te salgas de la opinión del líder de la manada, eres malo. Tonto, loco, no sé qué, te llaman nega... esto. Bueno, pues yo vi lo que iba a pasar. Es que cualquier Asperger, cualquier Asperger lo veía. Bueno, ¿por qué no hicieron nada? Pues porque la gente es populista. Y te estoy hablando del presidente del gobierno y del ministro Illa en aquel entonces, ¿no? Que por cierto, la gente que me critica a mí... Yo también criticaba a Mareno Rajoy y a sus ministros. ¿Os acordáis de aquellos hilillos de plastilina? Es que era muy obvio. Bueno, si tú mandas un barco a punto de romperse a Altamar, pues... ¿Qué va a pasar en Altamar que se va a romper? Si lo mandas a Puerto, como pasó con Gibraltar... ¿Os acordáis de aquel barco en Gibraltar que le dieron mucho bombo porque era Gibraltar porque estaba enfrente de la línea de la conservación de España, Gibraltar-Español, reivindicando el conflicto, ¿no? Es que la gente no se da cuenta de... ¿Cuántas veces salió en el telediario lo de Mareno Rajoy? Nada, unos hilillos de plastilina. O sea, un barco que podía haber entrado a Puerto y se podía haber salvado toda la costa. Pero no la costa de la muerte, no la costa de Galicia, no, no. Todo el Cantábrico, o sea. Y llevaban, no sé si hasta Francia. ¿Por qué? Por la negligencia de unos políticos. En aquel caso, M. Rajoy. O sea, si es que hay que ver las cosas desde perspectiva. Ay, yo es que soy progrej, yo soy rojo, yo soy gay y entonces tengo ese rojo republicano. No. Intenta razonar con esta gente de... Que por cierto, a la gente en Twitter es así. Tú eres de esto, todos seguidores. Y tú eres de los otros, todos seguidores. Yo, 50 seguidores. ¿Por qué? Pues porque no soy ni de uno ni de otro. ¿Por qué? Porque acabo de criticarte a M. Rajoy y acabo de criticarte a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque lo lógico, como tendríamos que ser todos en este mundo, es que no ser ni de izquierdas ni de derechas. Ser de perspectiva y mentalidad abierta. Y decir, esto está mal, está mal. Y está mal, lo haga quien lo haga. Porque me decía... No, no me decía a mí, pero la contesté yo. Hay una chica que también pone dos triangulitos rojos invertidos mucho en Twitter. Y da unas opiniones muy feministas, que no sé qué hay que llevar a la cárcel. Y bueno, también varios chicos comentaban este tema. Que Feijó, no sé qué, se hace algo inconstitucional. Digo, me parece muy bien. A ver, Feijó hace algo inconstitucional, pues en la cárcel. Pero si lo hace Pablo Iglesias lo mismo. Y si lo hace Sánchez también. Y tenemos el claro ejemplo de dos estados de alarma que fueron declarados ilegales. Porque se violó la libertad de circulación. Pero por Pedro y por todos los presidentes de las comunidades autónomas. Ya hablamos de Revilla, delito de él, por cierto. Luego la... Ayuso es mala. Vale, Ayuso es mala en ciertos sentidos, pero cuando ella hizo no violar la libertad de circulación, pues lo hizo bien. Que hará otras cosas mal. Que Sánchez, uy, que es buenísimo. O sea, tú tienes... Ves lo que pasaba en Italia. Dejas los aeropuertos abiertos. Ves lo que está pasando en España. No confinas ni Valencia, ni... Y luego te pasaron a Madrid. No haces nada en Madrid. Se pasa toda España. Y luego ya la puntilla. La puntilla. Pablo Iglesias, Podemos... Que se han apropiado del 8M, del Día de la Mujer. Como es morado y son morados. Pero dicen, esto es nuestro. Esto, el sumum de la irresponsabilidad. Sabiendo que había una cosa suelta por aquí, contagiosa, y que ya había dicho la Unión Europea de no hacer reuniones multitudinarias masivas. La Unión Europea, la OMS y todos, no sé cuántos ya habían dicho esto. Convocar el 8M fue un acto como menos... Como poco de irresponsabilidad. Para mí, negligencia criminal. O sea, si yo hago algo por lo que mato a alguien, a mí me condenan. Si lo hace el político de turno, no. O sea, luego dicen que somos todos iguales ante la ley. Vamos a poner, Feijón, para cambiar de asunto. Feijón. Tema de esta obligatoria en Galicia. Bajo multa de 60.000 euros o 600.000. Vamos a ver, el que ponga una multa de 60.000 euros, a ese señor le tenía que ir a un guardia civil, un policía, expulsarle y meterle en la cárcel. O sea, político que ponga una norma, que haga una multa de 60.000 euros, bueno, a la cárcel al manicomio. Porque digo, este tío está mal, de la chaveta. No lo ganan ellos al año, lo va a ganar una persona pobre que gana 10 veces menos que ellos. Pero bueno, la gente de Podemos es así. O sea, a ver, yo siempre he dicho, yo estoy al lado de Pablo Iglesias Podemos. Además, si yo voté a Pablo Iglesias Podemos, ¿por qué votaste a Pablo Iglesias Podemos? Si podemos, porque Pablo Iglesias Podemos tenía razón. Tenía razón en criticar a De Guindos. Se compró un chalet de 600.000 euros. Una sinvergonzadería, me parece muy bien. O sea, yo apoyo a Iglesias. Pero claro, si tú criticas que uno del PP se compre un chalet de 600.000 euros y tú te compras luego uno de 800.000, aquí la gente de Podemos tendría que haber dicho, ¿eh? Que yo voté a este porque dijo esto y luego hace lo mismo o peor. Ni escupirle la cara a mí. Pero la gente es tan absurda y tan poco inteligente, porque tampoco se puede decirle la otra palabra en este canal porque te llaman delito. Vamos a ver. Y si a mí este señor me dice una cosa y hace él lo que está criticando, hace él lo que está criticando. Entonces, ¿cómo voy a votar y a apoyar? Apoyar y a defender a alguien que ha hecho lo que criticaba. Si es que a mí, me acuerdo de la entrevista que ella de Ana Rosa la habré puesto 100.000 veces en este canal. Pablo Iglesias viviendo en Vallecas, luego se trasladó a Galapar, ¿no? Criticando a los políticos que ganaban más de 2.000 y pico euros, casi 3.000 euros al mes. O sea, yo aplaudí. Y dije, chapos, o sea, todo el mundo en España había que ser de Podemos. Es que no se podía ser de otra manera. En España, cuando Pablo Iglesias dijo, es que mi madre hubiese dicho, hijo mío, eres un ladrón. ¿De dónde sacas 3.000 euros al mes? Es que soy de ahí político. Y los cobro por... Por menos de la gente, por mi cargo de... Pero ¿cómo vas a cobrar tú 3.000 euros al mes? Mala persona. Si una familia cobra 600 euros. O 700. Ya no sé si era 650, 700, el salario mínimo interprofesional. Vale, ¿y qué dice Podemos? De acuerdo yo con él. Que es una vergüenza que nadie podía cobrar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional. 7 por 3, 21. 9 por 3, 27. No sé si lo subieron luego de 750 a 900 euros. 900 por 3, 2.700. Ya está bien pagado, ¿eh? O sea, si una familia normal española cobra 1.000 euros al mes, o 900 en aquel entonces, uno que cobre 3 veces el salario mínimo, oye, está bien pagado, ¿no? El sueldo político. A mí me parecía. O sea, lo más razonable. Es que en aquel entonces, todo el mundo, todos los españoles, tenían que haber votado. Ni a Rajoy, ni a Aznar, ni a Zapatero, ni a Sánchez, ni a González, ni a nadie. Vamos a ver, toda la gente con una neurona diciendo, Concho, viene aquí un político y dice que es una simborgonzonería, que un político cobre más de 3 salarios mínimos interprofesionales al mes, o sea, que cobre el triple que un obrero. Más, ya me parecía una vez supergonzonería. Hostia, chapo, todo el mundo, aplaudirle. Pero, claro, llega al poder, se hace vicepresidente y de repente se pone un sueldo de 9.000 euros, me parece que era. Pero lo mismo, aunque fueran 7.000. 7.000 está cobrando Irene. En la pareja, la que vive con él, no. Porque creo que no están casados. Aunque tienen enjuicio en común, que esto es muy moderno. Vale, o sea, Pablo Iglesias, tú criticas que un político, porque le decía a tu madre, es que, hijo, ¿de dónde has robado este dinero? Eres un ladrón si cobras más de 3.000 euros al mes. Y te pones un sueldo de 7.000, que es más del doble. Entonces, los seguidores de Podemos, ya sé que podemos ser muy tontos la gente, pero si te dice tu líder, es que es una vergüenza que alguien cubre más de 3.000 euros al mes, y el líder se pone 7.000, es una vergüenza, ¿no? No es que lo diga yo, ni lo diga él. Lo dijo él. Es que como lo dice el mi líder, está bien dicho. Vamos a ver, tú razona. Lo que está mal, está mal. Como le decía yo, ya está. Si hace alguien algo ilegal o inconstitucional, está mal. Pero lo haga Feijó o lo haga Sánchez. Vale, muy bien. Que Feijó hizo aquella ley ilegal. O sea, un político haciendo una ley ilegal. Ojo al tema. ¿Cómo vas a hacer una ley ilegal? Pues sí. Hizo una ley, la de 60.000 multas, si no pasabas por el aro gallego, multa de 60.000 euros, o 600.000, no me acuerdo qué barbaridad era. Esta ley la hizo Feijó. Y los tribunales le dijeron que era ilegal. En un momento, desde el primer momento que un político hace una ley ilegal, tenía que haber dicho, mira, inhabilitado para toda la puñetera vida para ejercer la política. O desde que un político miente, Pablo Iglesias, inhabilitado para ejercer cargo público. O que 3.000 euros y te pones 7.000. Es que nadie te tenía que seguir votando. Que hay que inhabilitar al LPP porque lo ha hecho algo constitucional. Muy bien. Pero si lo ha... Entonces Pedro Sánchez, que ha hecho dos estados ilegales, según los tribunales, no sé si en el Superior de Justicia o en el Tribunal Constitucional, uno de los recortes de prensa, lo dijeron. O sea, le declararon ilegales. O sea, bien, o sea, si el PP hace algo ilegal y hay que echarlo, pues a Sánchez tendría que estar echado de la misma manera. No es que yo cambie de parecer y yo sea de izquierdas y sea de derechas y sea de Podemos. A ver, no, es que lo que está mal está mal y lo que está bien, está bien. Y yo criticaba las cosas... Es que lo de Rajoy, llevas el barco a puerto, le pones unos flotantes alrededor y contienes todo el chapapote en La Coruña. ¿Que se joroba el puerto de La Coruña? Bueno, pues es un puerto. Así jorobamos toda la costa. Que luego otros días hablaré de los medios de comunicación y cómo omiten la realidad y la verdad. Antena 3 en aquel entonces, no, unos hilillos de plastilieña en sí, en las paredes así negras, ¿no? Una capa así de chapapote, ¿no? Durante varios años estuvo aquello. Telecinco lo sacó. Entonces, que ahora no hay televisiones que digan, ah, pues mira, decimos la verdad. No, ahora, ¿cuánta publicidad recibimos del gobierno? Pues decimos lo que dice el gobierno. Que la cuarta, la cuarta en la quinta, guau, que sois buenísimas. 500 muertes. Esta parte no, 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 no la vamos a dar porque no nos interesa. Porque entonces igual no recibimos la publicidad institucional. Cantena 3, campaña de ponle freno. Pilló a Pera Navarro, director general del tráfico, circulando a 130 por hora, a 70 por tramos de 50. Claro, igual no le daban publicidad de las campañas de tráfico y entonces tuvo que recular y ya se olvidó. A ver, las cosas habría que criticarlas, pero claro, la gente tiene que apoyar. Claro, cuando la gente apoya solo a su partido, es que por mí no debían desistir los partidos políticos nunca. Parte de que la fundación Pablo Iglesias y la otra fundación, la del Pepe, no sé cómo se llama. O sea, tienen unas fundaciones encima que reciben dineros públicos, señores que se jubilan con 5 años o 7 años, no sé qué. O sea, no, vamos a ver. Tú eres político. 2.700 euros al mes. Que ya está bien pagado. Que todavía encima roban. Es que había gente que pensaba que poniendo los 9.000 euros al mes que no iban a hacer y luego hacen chanchullos, ¿no? Porque no se conforman y quieren más. O lo que decía yo, Casado, mira, le voy a dar a Pablo Casado a Pepe la razón, vocación de servicio público. Si esto es para servir servicio público, pues cobra 3.000 euros al mes ya bastante. Si cobras ya más es para servirte del público. O sea, Irene Montero, Podemos, Garzón, etcétera, prédate el futuro en tu obrero de derechas, o sea, obrero de izquierdas y obrero de derechas también, mientras vivo bien yo. Y vivo en un palacete y me pago la hipoteca de echarle a la pagar a costa tuya de cobrar 7.000 euros al mes y que te lo sacamos de impuestos. Y esto lo cuento en el siguiente capítulo.